Música Salvete, discípula, discípula, magistra e magistri, en donde nacen mis administraciones, representantes y presentes y celebraciones. Bienvenidos, alumnas y alumnos, profesoras y profesores, todos los altos representantes de la administración aquí presentes en la celebración de los XIX Juegos Greco-Romanos. ¡Aspíquite! ¡Mirad! ¡Eque Icanus Imolatius! Este es el cordero que debe ser sacrificado. ¡Ectandem! Finalmente, ¡Sacrificandus erito ocultro! El cordero va a ser sacrificado con este cuchillo. ¡Aunus mortuses! Veamos las entrañas. El cordero ya está muerto. ¡Veamos! Veamos sus entrañas. ¡Veamos! ¡Nuna mácula! ¡Ninguna mancha! ¡Viskerasúa indica! ¡Oña propicia es la celebración en hoy! Las entrañas nos indican que todo está propicio para la celebración de los Juegos Hoy. ¡Di nobis fóbet! ¡Los dioses no son propicios! ¡Gracias, tibi águilu, Júpiter! ¡Te damos gracias, Júpiter! ¡Claudamos! ¡Nos alegramos! ¡Y a tu favor, eh! ¡Por tu favor, eh! ¡Por tu favor, eh! ¡Yo llorando aletarum! ¡In quimere potuimus! ¡Prima hora! ¡A primera hora pudimos comenzar el juramento de los atletas! ¡Júpiter olímpicos! ¡Júpiter olímpico! ¡Te honramos con esta ofrenda! ¡Te honramos con esta ofrenda! ¡Te honramos con este vino! ¡El fin de sacrificio! ¡Ludii! ¡In quipieni posu! ¡Los Juegos pueden comenzar! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y que somos solidarios! Lo hacemos por la gloria de los Juegos, por el honor de nuestros equipos, por el respeto a los principios fundamentales del deporte y a través de los Juegos. Muchos los mayores van a hacer el mundo un lugar mejor.